Nosotros nos hemos reunido, nos hemos organizado, cientos de compañeros, para no dar número exacto vamos a estar presentes acá en la ciudad de La Paz para participar de calco de esta marcha, convocado por el Pacto de Unidad y nuestro gobierno. ¿De la duda de esta marcha participa el presidente y el vicepresidente también? Considero que sí, está convocado nuestro presidente, vicepresidente, nuestros ministros, todas las autoridades, incluido nuestro hermano Evo Morales. ¿Van a dar ese esfuerzo a Arnold Alanes? Porque Alanes también ha convocado para el día jueves una marcha de senador. Considero que es otro tema eso, de nosotros es más nacional, así que no vamos a confundir, ni vamos a mezclar un tema con el otro. ¿Pero va a participar Arnold Alanes de esa marcha? No, no tengo ninguna información, si participa o no participa, de calco esto es para todos los patriotas, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en nuestro gobierno democráticamente electo por el voto del pueblo boliviano.